¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1029. O sea, ya el siguiente capítulo es el 1030, o sea, 30 capítulos casi desde el número 1000. Ese legendario capítulo 1000 que lo recuerdo como si fuera hoy. Se suele decir ayer, no hoy. Como si fuera ayer. Pero no estamos aquí, Nakamas, para hablar del pasado, eso ya lo harán los Poneglyphs cuando corresponda. Hoy estamos para hablar del capítulo 1029, un capítulo que ha girado en torno totalmente a la acción. Me acabo de dar cuenta que se me han olvidado encender las luces. Que bueno, que tampoco se notará mucho, pero oye, todo cuenta. Y es que estamos muy poco habituados a que en los capítulos de One Piece haya prácticamente solo acción. Sí que puede haber combates, pero de por medio te meten algo, ¿no? Como el Jinbe vs. Huishu, te meten a Nika de repente. Pero aquí no, ha sido totalmente acción. Y lo sorprendente, ya que la acción no es el punto fuerte de la serie, no ha estado nada mal. Por lo menos a mí no me ha disgustado para nada el combate. Porque más allá de un combate ha habido como una demostración de lo que es un Nakama fuera de la tripulación de los Muigwaras. Porque claro, estamos acostumbrados a ese poder del Nakama dentro de los Muigwaras. Pero vemos que en las tripulaciones de fuera también existe ese concepto. Y en este capítulo se ha dado de una manera magistral. Me encantaría, Nakamas, que os suscribierais al canal para poder seguir apoyándome en toda esta aventura. Y que podamos seguir aquí durante mucho tiempo, mínimo hasta que One Piece acabe. Espero seguir aquí hasta que One Piece acabe y después también. Pero Nakamas, para eso tenéis que apoyarme. Así que si no os importa darle al botoncito de suscripción, por favor, yo estoy muy agradecido. Y una vez dicho eso, Nakamas, podemos empezar con la review. Y el capítulo da comienzo con lo que terminó el anterior. Es decir, con la espada de Queen siendo rota por el cuerpo de Sanji. No por Haki, no por otro arma, sino literalmente por el propio cuerpo. Y vemos que aquí Queen rápidamente se da cuenta de a qué se debe. Y es que Sanji ha despertado el poder del Germa. El poder que tienen en concreto los Binesmoke. Que viene a ser el de exoesqueleto, superfuerza y rápida recuperación. Sobre todo de esas tres principales características. Vemos que ha reventado sin necesidad de utilizar Haki. Algo que es un poco extraño en estas alturas. Entonces vemos a Sanji un poco rayado. Porque claro, obviamente es un power-up. Pero está acojonado de que ese power-up implique también perder sus sentimientos. Al igual que sus hermanos. Entonces, sin razón aparente, de repente empieza a correr hacia una dirección. O sea, como escapándose, más o menos. Y está diciendo como, oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Entonces yo estoy un poco confuso aquí. Y no sé si realmente Sanji está huyendo por voluntad propia. Para intentar recordar lo que ha hecho hasta ahora. Porque vemos que hay bocadillos de pensamientos. Donde está pensando, ¿qué he hecho hasta ahora para llegar a este punto? No sé qué. O sea, está un poco pensando eso. Pero a mí me tiene confuso estas situaciones. Que no sé si Sanji está corriendo hacia por donde ha pasado. Pues para rememorar cosas o lo que sea. Y entender cómo ha llegado al punto de despertar ese poder. O es que su cuerpo ha cogido voluntad propia de repente. Y ha empezado a correr por su cuenta. Y Sanji no entiende qué está pasando. Estoy confundido entre esas dos situaciones. En lo personal, yo creo que más bien él es consciente de todo. Y está utilizando su cuerpo a voluntad propia. Simplemente pues que se le ha ido la flapa y está escapando. Pues porque de repente le ha dado el ataque de que no quiero ser como los Binesmoke. Vemos que un montón de piratas bestia de estos random. Que no sirven para nada literalmente. Encuentran a Sanji por ahí corriendo. Y dicen, ¡eh! Ese es Sanji de los Muigwaras. Y todos empiezan a dispararle. Le dan de lleno. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo del Germa una vez está despertado se queda despierto. ¿Vale? Y ya está. Entonces las balas le rebotan en el cuerpo. Como si fuera Franky que le rebotan. Pues más de lo mismo. Total que se gire y dice, ¡eh! Eso ha dolido. Y todo el mundo se queda flipando. Y vemos que Queen desde un poco la lejanía lanza hiperrayos de los suyos. A Sanji diciéndole que utilice el Red Suite. O sea, vemos que Queen está deseando ver la tecnología del Germa. Realmente yo creo que no para que Sanji dé el máximo de sí mismo. Sino por curiosidad. Por ver qué es lo que es capaz de hacer el invento de Yuge. Porque Queen es un fanático de la ciencia. Entonces pues el Red Suite es como que quiere verlo sí o sí. Y nada, pues dispara esos rayos y se queda ahí la situación. No sabemos si alcanzan a Sanji, si le van a valer vergas los disparos, si los esquiva. No tenemos ni puñetera idea. Se queda ahí la situación y ya vamos a lo que va a ser todo el resto del capítulo. Y vamos al combate entre Big Mom contra Keith y Trafalgar Law. Donde Keith pues está bastante reventado porque tiene un poco la maldición. Un poco. Tiene totalmente la maldición de Basil Hawkins. O sea, tiene el muñeco de paja de Keith. Entonces todos los ataques que recibe Basil Hawkins van a Keith. Keith seguramente sí sabe lo que está pasando. Pero ni Big Mom ni Low lo terminan de entender. Big Mom se la suda a tres cojones. Prepara a Napoleón. Lo carga con los rayos de Hera de la nueva homie de Big Mom. Y está a punto de reventarle. Y sin embargo aquí vemos un buen acto de Trafalgar Law. Que entiende que Keith al final es su aliado. Aunque no se lleven bien, tienen que juntar fuerzas para derrotar a Big Mom. Entonces Low hace un shambles. Aparece en la cara de Big Mom. Y le mete un counter shock. Que bueno, tampoco es que le afecte mucho. Pero por lo menos le golpea. Vemos que a Prometheus, el otro homie de fuego de Big Mom. No le hace gracia que le haya golpeado a Big Mom. Entonces le hace un lanzallamas que atraviesa de lleno a Trafalgar Law. Más adelante veremos que le ha hecho daño. Pero no le ha derrotado ni mucho menos. Y Big Mom ya que vuelve a estar libre. Y el counter shock le ha valido tres cojones totalmente. Salta, empieza a pegar así como un giro con Napoleón. En plan fu, 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 fu. Un giro super masivo, ¿vale? Que cualquiera diría que está obesa. Y le mete un ataque llamado Mama Ray. Que es asalto de madre o asalto de mamá, básicamente, ¿vale? Donde, bueno, pues con Zeus le golpea de lleno aquí. O sea, pero cobra, ¿eh? Ahí no se escapa. Se levanta aquí de mala hostia. Es decir, ha resistido el golpe. Aunque sí que le ha hecho mucho daño. Y está enfadado porque está diciendo ¿Cómo voy a caer derrotado por un maldito dolor de cabeza? Porque es lo que le está pasando ahora mismo. No entendemos por qué. Todavía, pero le ha estado doliendo la cabeza. Entonces vemos que se pone bastante mala leche. Y de aquí vamos a la explicación de ese dolor de cabeza. Y donde va a girar en torno al resto del capítulo. Y es que vemos que Basil Hawkins, como tiene el poder de herir a Kid. Pues se está reventando la cabeza contra un muro, básicamente. O sea, así como lo oís. Y es una situación bastante turbia. Porque está Killer, quien se estaba enfrentando a Hawkins. Bastante reventadete en el suelo. Pidiéndole, por favor, que pare de hacer eso y herir a Kid. Mientras se descojona. Porque claro, como ha comido la Smile. Pues solamente se puede reír. Entonces vosotros imaginaos el percal, ¿vale? Hawkins, para por favor. Ja, 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 ja. Estás haciendo daño a Kid. Ja, 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 ja. Todos los subordinados de Kid están pidiendo a Killer. Que por qué no pueden participar en el combate. A lo que Killer les está diciendo que no. Que eso tiene que ser cosa de Killer. Solamente porque él entiende que está utilizando el poder de Basil Hawkins. Claro, si todos van a atacar a Hawkins. Quien va a cobrar va a ser Kid. Pequeño detalle y es que me comentan los subordinados de Kid. Que el fuego se está acercando. Que deben salir de ahí pronto. Esto es un comentario que parece que nada. Y claro, como no lo estamos viendo animado. No estamos siendo conscientes de la situación. Pero Onigashima entero está siendo incendiado. Por Black Maria. Seguramente por Prometheus también. Por King más adelante también lo será. No sabemos si porque Queen y Kaido también están haciendo cosas. No lo sabemos, pero Onigashima está siendo incendiado. Tenemos que recordar esto. Dentro de poco va a acabar siendo una bola de fuego voladora. Killer hace algo digno de Zoro con Luffy. Y le dice que a cambio de la vida de Kid. Que le dará la suya. Que por favor libere de esa maldición a Kid. Pero que le dará la suya, la de Killer. A lo que Basil Hawkins no le hace mucha gracia. Mete una patada a Killer. Y le dice que si hace eso. Automáticamente Killer irá a matarle a Basil Hawkins. Aunque suponga su muerte también. Nos encontramos con una conversación un tanto profundita. Donde Hawkins le dice a Killer que a ver si no se da cuenta. De que cojones. De que están enfrentándose al bando invencible, indestructible. Donde están Kaido y Big Mom. Que llevan tanto tiempo gobernando los mares por alguna razón. Y es que son invencibles. Entonces ¿por qué no te alías a ellos? A lo que Killer le suelta un zasca. Y le dice pues mira nosotros en el futuro que tuviste y tanto temiste y rechazaste. Nosotros a día de hoy seguimos vivos. Y empieza el momento epicardo de cojones. Donde vamos a ver que Killer pues tal vez lo teníamos un poquito infravalorado en varios aspectos. No solo en fuerza. Y le pregunta a Hawkins. Oye ¿qué pasaría si recibes daño y no te quedan vidas que sacrificar? A lo que Hawkins le explica pues que coño que Killer tú ya sabes cómo funciona mi poder. Entonces mientras está diciendo eso Killer que recordemos que es muy rápido. A Hawkins no le da tiempo a reaccionar y vemos que Killer le corta un brazo a Hawkins. Entonces claro Hawkins se queda alucinando diciendo ¿por qué cojones acabo de perder el brazo y no le está yendo esto a Kid? A lo que Killer ahora sonriendo ahora sí con razón le dice ¿por qué Kid no tiene ese brazo? Es decir Killer un personaje que ya sabíamos que era muy inteligente porque era el que se encargaba prácticamente de llevar todos los planes. Cuando la antigua alianza de los tres supernovas estaba ahí al cabo. Pues era Killer realmente quien trazaba un poco los planes. Vemos que es un tío inteligente y aquí lo ha vuelto a hacer. Ha recordado que a Kid le falta un brazo y ha ido a atacarle a ese brazo para que simplemente se rompa los trozos de metal del brazo de Kid. Y le corte de verdad el brazo a Hawkins. Y le hace una segunda pregunta a Hawkins la cual viene a ser ¿y ahora cuántas vidas te quedan? Y efectivamente no le queda ninguna vida solamente le queda la suya propia. Con lo que Basil Hawkins ya tiene que dejar de recibir golpecitos y tiene que ponerse a pelear de verdad. Saca sus cartas que es su estilo de combate totalmente y saca al monstruo de paja este gigante contra el que al principio de Wano si recordáis bien Zoro y Luffy ya se enfrentaron. Pues bueno pues dura menos de un asalto o sea coge Killer directamente literalmente según aparece el monstruo de paja gigante está a punto de atacarle a Killer y coge el supernova. Y le mete un corte que lo parte por la mitad y a tomar por culo o sea ya está. Basil Hawkins va a sacar otra carta y dice este bicho de aquí no puede morir. Saca una carta que se llama la torre la cual es el título del capítulo y el cual va a ayudar mucho a la situación futura de los combates. Y vemos que según saca la torre literalmente antes de que pase nada coge Killer y le mete un corte así o sea de pecho a cabeza pum todo para arriba a Hawkins y lo deja derrotadísimo. Y claro que pasa con esa carta de la torre pues que de repente vemos que esa carta tiene dos especies de efectos. Por un lado espera esto tengo que tirar de chuleta. La carta tiene una explicación simple y es la siguiente que dice la torre que hizo aparecer el Strauman indica destrucción de lo antiguo. Pero también tiene otro significado oculto el de abrir un nuevo camino es decir o destruye lo antiguo o crea un nuevo camino. Pues bueno pues la carta ha tirado por crear el nuevo camino de tal manera que hace que Kid pues de repente se recupera y consigue todas las energías del mundo. Esto entiendo yo que no solamente afecta a Kid sino que el abrir un nuevo camino es como una forma de afectar en pequeña escala al destino. Es decir no entendería por qué cojones la carta simplemente afectaría a un personaje random como es Kid. O sea no hay ningún tipo de relación entre la carta y Kid. No entendría por qué afectarle solamente a él. Entonces entiendo yo que esa carta lo que ha hecho es cambiar algunas cosas en el camino. Puede ser por ejemplo que veamos más adelante pues que de repente Sanji deja de yo que sé cambia el tema de que iba a perder los sentimientos porque ha despertado del Germa. Pues igual con esta carta también le cambia algo o Zoro yo que sé qué o Luffy Momonosuke. Sea lo que sea esa carta de abrir un nuevo camino yo creo que no ha afectado solamente a Kid porque si no sería muy raro ¿no? Que una carta por ahí afecte a Kid en concreto que justo está en la mierda, qué casualidad. Así que veremos en qué transcurre pero vemos a un Kid recuperado y a Killer después de derrotar a Hawkins diciendo Es tu turno, socio. Y con eso termina el capítulo y a lo que quería llegar yo que he dicho al principio del capítulo es que Killer es un personaje que en un único capítulo ha ganado una burrada de puntos. Ya vimos antes Udon que entre Kid y Killer hay muy buena relación ¿vale? O sea es un claro capitán, vicecapitán que se quiere muchísimo. Pero es que a raíz de este último capítulo hemos visto por un lado la confianza de Killer. Por otro lado Kid sonriendo, entendiendo diría yo que lo que le acaba de pasar es gracias a su vicecapitán. Y por otro lado hemos visto un Killer que me ha recordado a Zoro totalmente por varios motivos. Uno porque ha ofrecido su vida a cambio de la de su capitán, algo que Zoro con Luffy haría. Y por otro lado también vemos que se ha cargado en un momento al muñeco de paja gigante como lo hizo Zoro. O sea Killer tanto a nivel emocional como a nivel de poder es un personaje que es que es digno de llamarse Supernova. Y diría yo que si hay 11 Supernovas no es ni mucho menos el séptimo o el octavo más fuerte. O sea en el top 5 puede andar sin ningún problema, es un personajazo. Y nada más, si os ha gustado la review Nakamas me encantaría que le dierais un likecito, que os suscribíais como siempre. Y nada más, hasta aquí llegaría, no hay mucho más que comentar. Ya os digo que ha sido un capítulo de mera acción, tampoco hay mucha cosa teorizable. Más allá de lo de la carta que puede cambiar un poquito el destino tal vez, quién sabe. Y que los vergasos entre Kizlo y Big Mom se han reiniciado y volverán más fuertes que nunca. Muchas gracias por estar aquí Nakamas, un saludo y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!